Cuando parecía que todo iba a estar tranquilo en Camp Barça, aparece Mountain Nazca, una gestora de fondos de capital privado desde México, que viene para inyectar liquidez económica que va a ser vital para este mercado de fichajes en el Barça. Asimismo han hablado Xavi y Mateo Lemay en el pospartido. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Y creo que, claro, en esta ocasión quizás a lo que se refiere es que salvó el talento diferencial de la Minyamal y además de los cambios y retoques que hizo. Es un buen análisis y sí, evidentemente, la segunda parte fue mucho mejor que la primera. También ha hablado y le han preguntado sobre Ansu Fati, a lo cual ha respondido lo siguiente. Veremos hasta el 31 de agosto. No podemos decir nada. Está entrenando y jugando muy bien, pero dependemos mucho del fair play. Yo aquí lo siento, Xavi, pero es que no coincido para nada. Y mira que siempre suelo estar de acuerdo, coincido en casi todo y me parece muy acertado. Pero en esta no lo puedo compartir porque creo que era el momento de transmitirle confianza y no de dejar su carpeta abierta con el futuro totalmente incierto. Creo que era el momento de decir que Ansu Fati lo estacionó bien, que es una realidad. Que lo viene reconfirmando con gol, aportando el equipo en todos los minutos que ha participado. Y cuando más estaba recuperando la confianza, esto puede significar un bajón mental, un bajón anímico en el jugador. Sabemos cómo influye eso también en el rendimiento. Y esperemos que no juegue a nivel negativo. O sea, que eso no le juegue una mala pasada y que simplemente quede como una declaración sin más. Porque la verdad es que yo creo que Ansu Fati se debe quedar en el Barça, al menos esta temporada. Dejo estas declaraciones para el final porque justamente le habían preguntado sobre las renovaciones. Y la quiero hilar con este tema del Fondo Mexicano que ha salido de ultimísima hora. Y Xavi responde. Desde la directiva me transmiten tranquilidad con el tema de las inscripciones. El año pasado estuvimos en la misma situación. Y como dije, quiero mantener un hilo conductor. Porque justamente Gigantes ha informado que Mountain Aska, una gestora de fondos de capital privado, compraría el 49% de Barça Studios por un valor de 180 millones de euros. Y avanzarían 30 millones antes de finalizar el mercado de verano. Luego comentó que van a intentar confirmar si es que la cifra es de 30 millones o que incluso puede ser de 60 millones. Esto me parece una gran, gran noticia de dimensiones gigantescas. Porque la liga va a empezar el domingo y solamente tenemos, sin contar a Dembele y a Kessie, que están en la rampa de salida, 11 jugadores inscritos. ¿De qué manera íbamos a poder afrontar un partido así? Entonces, esta palanca económica nos va a ayudar a inscribir los fichajes, las renovaciones, e incluso poder afrontar otras operaciones para refuerzos. Luego me imagino que irán saliendo más informaciones con respecto a ello, pero es una liquidez inmediata que nos va a ayudar bastante y va a ser vital, como dije al inicio del vídeo, para este mercado de fichajes. Así que, menos mal se ha encontrado la alternativa, ya que inicialmente se hablaba de ese fondo alemán. Y bueno, a esperar que se concrete lo más rápido posible, para de una vez poder inscribir a todos nuestros jugadores y a los fichajes. Quería comentar a todo esto un pequeño apunte sobre Dembele y es que Víctor Navarro había informado que está en París y Mateo Lemay lo que dijo en el postpartido fue lo siguiente, Dembele ya no está en dinámica del Barça, está en París. Ahí soltó una sonrisilla que me identifiqué bastante, sinceramente. Y luego añade, faltan firmar algunos documentos, no puedo decir las cifras oficiales, hasta que se haga oficial y esté firmado, ya lo comunicaremos. Luego, Fabrizio Romano añade, será oficial el fin de semana. Bueno, solamente es cuestión de tiempo, porque también Mateo Moreto comentaba que lo de que sí, también está por hacerse oficial. Y a esas dos salidas que están por concretarse, a esa liberación de masa salarial, si le sumamos este ingreso nuevo que vamos a tener del fondo mexicano, creo que va a quedar un mercado de fichajes muy interesante. Y ya no digo quizás por los nombres que puedan sonar, sino porque vamos a poder inscribir a todos los jugadores, a nuestros refuerzos, y ojalá también podamos tener uno que otro fichaje que nos pueda ayudar. Por lo menos, un lateral derecho. Ya veremos qué es lo que irá pasando. Así que nada, espero que les haya gustado el vídeo. Si han llegado hasta aquí, no se olviden de dejar su like, de suscribirse. Aquí dejo todas mis redes sociales. Me ayudarían bastante, me ayudarían mucho para poder seguir creciendo de a pocos. Y déjenme sus comentarios. Quiero saber qué opinan de las palabras de Xavi, de Matteo Lemayne y de este nuevo fondo de inversión que va a ayudar bastante al Barça. Ya nos vemos en el siguiente. Adiós.